pues paraíta que hemos hecho aquí en el camino en esta romería del 2024 y nos encontramos con josé escarloto muy buenas buenas tardes luís qué tal nos llevamos muy bien acabamos empezaba pero la verdad que muy bien cuéntame un poquito cómo va tu disco como cuéntame un poquito pues la verdad que vamos bien el último single que se llama en silencio por si no lo había escuchado todavía funciona muy bien ya estamos con la calita en ferias y demás tenemos un verano en embrujo espectacular y nada todo funcionando un verano bueno para josé escarloto y con este nuevo single que la verdad oye se está escuchando bastante se ha escuchado la verdad que si muchas radios han apostado por él es un tema contra el maltrato no podemos decir que es un tema muy comercial pero ha tenido una aceptación muy muy buena y estamos ya inmersos nuevas cositas después de adelantar algo de esas nuevas cositas a ver bueno trae un sabor a navidad nada más que digo eso pues entonces tendremos que esperar más o menos para diciembre y a ver a ver a ver cómo nos sorprende josé escarloto jose hombre se haremos el verano y tenemos plantea una navidad muy especial este año por un proyecto que ya ya verá la luz prontito pues una cosita jose cantame un poquito adelantame un poquito si no te importa lo que tú quieras a ver vamos a hacer algo del rocío ya que estamos aquí no en la romería del rocío a ver josé carloto para todos ustedes amigos los que están en casa y aquí en manismilla precisamente me gusta ver a los bueyes con frontiles de camino con frontiles de camino me gusta ver a los bueyes con frontiles de camino y detrás de la carreta y andando los peregrinos con sajones de faena y pantalones de vuelta me gustan los caballitas con chaleco y chaquetilla y no hay manga de camisa la vara sobre el estribo los caballos en dos riendas y con el macho cortado el sombrero de ala ancha y el barbuquejo cortado oye josé carloto con nosotros en esta romería del rocío y yo quisiera brindar con cruzcampo cruzcampo que está en esta romería desde 1904 cruzcampo con el rocío así que de distribuciones cueva cruzcampo con josé carloto y desde 1904 hay distribuciones cueva con el rocío con esta romería